Sobre que fue un atentado contra las cámaras, tengo que decirles que desde el sábado no había cámaras, ahí fueron retiradas las cámaras por mantenimiento. Entonces posiblemente habían efectuado detonaciones hacia la estructura como tal, pero no había cámaras como tal, entonces no creemos que haya sido un ataque contra el sistema de videovigilancia. Confirma la Secretaría de Seguridad Pública que como resultado de la balacera que se registró al exterior de un conocido bar en Culiacán, se reportó una persona lesionada y la clausura del lugar debido a que operaba fuera de horario. Cristóbal Castañeda Camarillo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, expresó que las detonaciones se realizaron al exterior de la avenida Álvaro Obregón, frente al bar, por lo que descartó que la acción se haya realizado para dañar las cámaras de videovigilancia, ya que desde hace unos días se habían retirado para darles mantenimiento. Dijo que posiblemente las detonaciones se realizaron a las estructuras. Precisó que derivado de estas acciones que ponen en riesgo a la población, se podrían modificar algunas estrategias de seguridad. A las 4.17 se genera un reporte de disparos de arma de fuego sobre la avenida Obregón. Los reportes provienen de dos fuentes. Uno, un reporte directamente que le hacen a la policía municipal, y otro de una institución cercana al bar, no directamente del bar, ni de los asistentes del bar, es importante señalar, que se estaban efectuando disparos. Esto fue a las 4.17. A las 4.21 llega personal de la policía estatal, encuentra a varias personas, dentro de ellas había una persona del sexo femenino, quien indica que a ella le habían arrebatado un bolso, y otros asistentes que les habían efectuado detonaciones a ellos. Uno de ellos inclusive tenía una herida en sedal, un rozón, y fue trasladado para atención médica por sus propios medios a una institución hospitalaria. Castañeda Camarillo señaló que al recibir cinco versiones diferentes de los hechos y de los posibles vehículos en los que se trasladaban las personas armadas, no tienen los datos precisos sobre lo sucedido. Tuvimos como cuatro o cinco versiones diferentes, desde que era una Tacoma que venía en sentido contrario, los otros mencionaban que era un vehículo tipo sedán, los otros un vehículo tipo CR-V, entonces era complejo determinar cuál fue la veracidad de los hechos que se presentaron, y en los videos que circulan a través de redes sociales, que también se alicionan del conocimiento de redes sociales y no a través de las autoridades, no se alcanza a distinguir ninguno de los vehículos que participaron, no se alcanza también poco a apreciar si fueron dentro o afuera los disparos. Recordarás que este bar tiene un área de terraza, entonces no sabemos cómo haya estado bien la situación, y prácticamente las autoridades tardaron aproximadamente cinco minutos en llegar al lugar de los hechos. Entonces, pues estaremos atentos ante cualquier situación. Ahorita, con una determinación del área de normatividad, la cual nosotros apoyamos, fue clausurado este local. Con edición de Gamaliel Alarcón, reporta para las noticias, Jazmín Tapia. Gracias. Gracias.